Emiliana Valdés, por ese paso, mi querida Luisa, como siempre es un honor, es un privilegio estar junto a ti. Estamos ya aquí en la mesa del Poder de la Información para traerles las noticias más importantes del día. Claro que sí, y estas se generan en exteriores. Para ello vamos a tomar contacto con Carlos Julio Gurumendi, para que nos diga dónde se encuentra y qué nos reporta a esta hora de la mañana. Buenos días, Carlos Julio. Buen día, amigo. Damos la posta. Buenos días, Luisa, Isaac, amables televidentes de Noticias de la Mañana. Un saludo fraterno, estoy en Mapasín y Oeste, donde hace pocos minutos se dio a conocer el fallecimiento, la muerte de un hombre, de un sujeto que les encontraba en esta clínica clandestina de rehabilitación internado, pues se habría ahorcado. Pero la policía ya llegó, criminalística llegó, vamos a conversar con una de las personas que brindaba ayuda también aquí en esta clínica de rehabilitación. ¿Cuál era el procedimiento que se daba aquí, amigo? Buenos días. Buenos días, señor. Mi nombre es Miguel Soto Arano. La verdad que yo a la señora sí la he conocido como persona nomás, pues no sé su nombre, para qué le voy a decir. Ella es una persona muy caritativa, que se preocupaba mucho. A la que recopilaba a los jóvenes. Sí, exactamente. Ella se condolía mucho de esos muchachos que andaban sobre todo en la calle, que eran adictos a la droga. Ella se condolía porque yo conversé muchas veces, desinteresadamente, ella los ayudaba. Inclusive yo un día conversé con ella. ¿No tenían los permisos para funcionar? La verdad que eso desconozco, la verdad que eso desconozco yo. ¿Señora no tenían los permisos para funcionar? No, no tenían el funcionamiento para una clínica clandestina, no tenían los permisos. Pero ella lo hacía voluntariamente, ¿para qué? Yo soy vecina de ella. ¿Conocía al chico que se ahorcó? Sí, sí, lo conocíamos. Él antes vendía pan, se dedicaba a vender pan, pero andaba en la droga, sí. Se dedicaba a vender pancito y todo eso, pero ya después, por la droga, dejó el pan también. Ya, pero había ingresado aquí, de luego había salido, dice, y luego otra vez ingresó. Entonces ahí ya tomó esa fatal decisión. Muchas gracias. Vamos, por favor, a avanzar para que amables televidentes puedan conocer prácticamente lo que se está llevando a cabo en la parte interna de esta clínica que funcionaba desde hace varios meses aquí en el sector de Mapasingue Oeste, en el norte de Guayaquil. Elementos de la Policía Nacional del área de criminalística ya retiraron el cadáver del joven, quien se habría ahorcado en una de las habitaciones de esta clínica que se... que está operando, operaba aquí en el sector norte de la urbe porteña. Bien, compañeros, esa es la información que se genera a esta hora, preocupación en los moradores, vecinos y también familiares de internos que aún permanecen en la parte de adentro. Se está investigando el proceder de toda esta clínica, la propietaria y por qué no tenía los respectivos permisos para operar. Luisa, Isaac, amables televidentes, hasta aquí nuestro informe. Sigamos con más en Estudios. Buenos días. Gracias por tu reporte, mi querido Carlos Julio. Lamentable lo que ha sucedido. Tenemos una pregunta en lo personal y estoy segura de que tal vez Isaac quiera sumarse con alguna interrogante. Carlos Julio, quisiera saber si este centro de rehabilitación tiene toda su documentación en regla o está operando al margen de la ley. Porque, ojo, así se lo haya aperturado al comienzo con la documentación, cada año hay que tener la renovación del permiso. Saber por parte de las autoridades que todo se cumple allí en orden para en base a eso renovarles o no la autorización. Sí, Luisa, no. Se conoce que era algo clandestino, que se lo había aperturado, se lo había abierto a una de las señoras de buen corazón, amable. Había acogido a chicos que circulan, deambulan por este sector del Mapasingue Oeste, inmersos en la droga para rehabilitarlos. Pero no tenía los previsos respectivos por parte de las autoridades competentes para operar. Por eso los vecinos también habían hecho ya denuncias sobre esta situación, ya que cada vez y cuando se registraban algunos incidentes, escándalos, pero se estaban dando charlas. No se habla de maltrato a los chicos, no se habla de eso ni de otras cosas, pero lo que sí llamó la atención es la muerte de este joven que se ahorcó en una de las habitaciones de esta clínica clandestina. No tenía los permisos para operar legalmente, compañeros. Muchísimas gracias, Carlos Julio Gurmendi, por ese reporte. Es indignante este tipo de situaciones que se viven en nuestra ciudad, en nuestro país, porque no es este el primer caso. Son cientos de supuestos y clandestinos centros de rehabilitación en las que ingresan los chicos para querer arreglar, entre comillas, su vida. Pero lo que al momento de ingresar ellos ahí, ingresan es prácticamente un infierno. Porque los maltratan, porque son abejados, porque no son considerados como personas, sino que son tratados como animales, duermen en el piso, no les dan buena alimentación, viven en condiciones deplorables. ¿Cuál fue la causa por la cual se suicidó este chico? Habrá que indagar si en efecto se suicidó, si se autoeliminó. En todo caso queda claro también la falta de una política pública de salud por parte del Estado ecuatoriano para atender los casos de desintoxicación. El municipio de Guayaquil ha puesto a consideración de la ciudadanía uno. Entiendo que el próximo año, si Dios lo permite, se inaugurará otro. Pero se requieren de muchos más, porque recordemos que la droga ha hecho mella en nuestra juventud, en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestros adolescentes y requieren de atención. El Estado ecuatoriano, a través del Ministerio de Salud Pública, no puede hacerse el de la vista gorda y el de oído sordo. Esta es una problemática seria que debe ser atendida.